Con la participación de líderes y gestores culturales, la Subsecretaría de Cultura del municipio de Bello realizó su tercera rendición de cuentas en lo que va corrido del año 2011. En cabeza del Subsecretario de Cultura, Hugo Alexander Díaz Marín, quien estuvo acompañado de sus jefes de proceso, se dio a conocer los proyectos desarrollados por esta dependencia de la Administración Municipal. Nosotros consideramos que en los dos ejercicios anteriores no hemos tenido la oportunidad de compartir con el sector cultural, con los protagonistas directos de cada uno de los proyectos culturales que hemos desarrollado y por eso consideramos que es supremamente pertinente hacer este ejercicio en áreas de que entre más gente conozca lo que hicimos, más vamos a tener la posibilidad de retroalimentar lo que hemos hecho. Yo siento que para nosotros es fundamental que la mayor cantidad de gente posible de la ciudad conozca lo que hemos hecho y por eso este ejercicio de rendición de cuentas ante el sector cultural. Para esta Administración se registró la inversión más alta en materia de cultura con aproximadamente 18 mil millones de pesos. El doctor Hugo Alexander Díaz se refirió al legado que dejó para la ciudad la gestión de la Subsecretaría de Cultura. Le vamos a entregar a la ciudad una subsecretaría fortalecida, con procesos claros y coherentes, con un grupo de personas que le ha apostado a ponerse la camiseta para generar procesos verdaderos de desarrollo cultural. Le entregamos a la ciudad un sector cultural fortalecido, le entregamos a la ciudad una política pública de cultura que debe ser como primera herramienta del próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad, ser la construcción de un plan decenal de cultura que oriente nuestros próximos diez años. Le entregamos a la ciudad un posicionamiento de nuestros artistas, de nuestros procesos y queremos que se siga generando este tipo de dinámicas en todos los barrios y en aquellos sectores donde todavía no hemos podido llegar.